El siguiente programa está calificado R. Se recomienda la supervisión de adultos. Si no, no lo vea. Si no, va a tener un trama visual y mental. Yepa, 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 yepa. Aquí seguimos en otro tutorial rápido de Engineering. El tutorial para ser un ingeniero aquí en Guns of Icarus Online. Aquí lo vamos a ver en pantalla. ¿Cómo se utiliza un ingeniero en Guns of Icarus? Pues estamos atrás en la nave y ahí aparece como un martillo, como un mazo. Me dicen que me mueva aquí. Y hay que reparar. Está dañado. Vean la barra donde aparece. Le voy a dar un par de martillazos. Tome, chichi. Los componentes se deben de dar un cooldown antes de seguir reparándolos, ¿verdad? Creo que el martillo tiene más tiempo de cooldown, pero cura más. Ahí ya me dice que estoy listo. Luego, por aquí, me aparece otro tutorial. Pero eso es lo que tienes que hacer con el ingeniero. El ingeniero nada más se encarga de curar la nave. De reparar la nave, ¿verdad? Darle seguimiento a los daños de la nave. Entonces puedes utilizar una herramienta. El martillo. Utiliza un extinguidor. Y depende del daño que se haga, así utilizas la herramienta. Puedes combinarla. El fuego solamente con el extinguidor. Eso fijo tienes que llevarlo. Puedes llevar un wrench o puedes llevar un martillo. El martillo cura más o repara más. Pero el cooldown es mucho más largo que la herramienta, el wrench, ¿verdad? Y pues obviamente la herramienta es más rápida. Dependiendo del tipo del daño, así selecciona usted la herramienta para reparar. Así que eso sería un tutorial rápido de lo que fue Guns of Icarus Online con el ingeniero. Así que lo estamos viendo, gente. Cuídense. ¡Gracias!